A pesar de los rumores que se escuchaban la semana pasada de que Lady Gaga y su novio Taylor se estaban dando un tiempo tras atravesar varios baches en su relación, a la cantante no parece afectarle cuando habla de su vida íntima. La neoyorquina ha dejado claro que no tendría ningún inconveniente en que una tercera persona compartiera cama con ella y con Taylor. Así de directa ha sido en una entrevista a una radio estadounidense cuando le preguntaron si sería capaz de ir más allá en sus relaciones sexuales, en pareja y montarse un trío, a lo que la cantante respondió que sería una experiencia bastante divertida, aunque confesaba que no era el tipo de chica que se acuesta con un montón de hombres. Para ser más concretos, Lady Gaga ha admitido que no es una idea que descarta hacer con Taylor y aunque su relación es monógama, en la cual asegura que se lo pasa muy bien, si tiene que suceder algo como un trío, para experimentar algo nuevo sucederá. Por lo que se puede decir que los rumores de su distanciamiento o posible separación son falsos. La artista quiso dejar claro a todos los oyentes que tiene una relación buena con Taylor, aunque no se vea muy a menudo, pero que confían el uno en el otro y que cuando están juntos son una pareja muy enamorada. Y no es para menos, ya que el actor ha sido un constante apoyo para Lady Gaga y no se separó de ella cuando tuvo que ser intervenida de la cadera y al superar sus adicciones a las drogas. ¡Gracias! ¡Gracias!